Aunque nací en la pobreza, la vida ya me cambió Ya se fueron las tristezas, ahora me dicen patrón Así comienza el corrido, mi nombre me lo reservo Muy conocido el cubano, en partes del extranjero Y allá por tierra caliente, muy bienvenido es el viejo Yo le dedico el corrido, pa' alguien sincero y humildad Siempre ha sido buen amigo, no me dejarán mentirle Mano pa'l que lo requiere, y pa' mi Dios o la espalda No le gustan esas gentes, pinches ojetes dos caras Calidad en su persona, para no darles más larga Cuando crucé la frontera, llevaba muchos recuerdos Crecí con mi madrecita, y también con mis abuelos Gracias a Dios tengo todo, no me olvido donde vengo Sé bien para donde voy, y por nada me detengo Pa' todos soy el cubano El que un día bajó lo vieron Amantes de los negocios, buena mano pa' las armas No le gustan los problemas, pero si buscan por el de allá He chingado pa' lo mío, me la han sabido partir A la vida le he buscado, para adelante salir Cuando me vieron abajo Y un peso daban por mí Saludos pa' mi cuñado, habrán días él se llama Ese que me echó la mano, cuando él mi nadie confiaba Tengo una linda princesa, y eliana como la quiero Una verdadera reina, su amor es puro y sincero También a mi linda esposa Tengo apoyo al cien por ciento Con los Estados Unidos, como la palma en su mano Varios lugares, ciudades, han de mirar al cubano Para los hermanos días, de mi parte está la presión Lo que aún hicieron por mí, la verdad no tiene precio Ya me voy, ya me despido Lo demás luego les cuento